Pero para entrar un momentico en este tema, antes de irnos a la pausa, a mí me preocupa, Brainer, Guadid y oyentes, la no convocatoria de Steven Rodríguez. ¿Qué estará pasando, Brainer, con Steven Rodríguez? Si es que no es del gusto del técnico, porque para mí es algo completamente raro, extraño. Si el jugador no está lesionado, no entiendo por qué no está el jugador. Por lo menos en este partido puede llevar 23. Lo podemos comparar, es la típica, por ejemplo, de Borja con Néstor Lorenzo. Para mí la única es que no encaje en el sistema de juego del entrenador, para mí tampoco. Titi Rodríguez, es del gusto de Arturo Reyes. Titi Rodríguez no es del gusto de Arturo Reyes, porque actualmente Marco Pérez no está por encima de Titi Rodríguez. Yo no creo que no sea del gusto. Titi Rodríguez cada vez que... El semestre pasado lo convocaba por encima de la encina y la encina tampoco anotaba. Pero ahora, pero es que la encina... Pero considera mucho mejor que ahora Marco Pérez. O sea, la encina desde que venía a Junior se sabía que no iba a pasar nada con él. Pero en su momento, en su momento la encina era el titular, la encina era el convocado como el suplente de Vaca. Por bolillo. Por bolillo. Y ahí fue cuando entró el profe Arturo, convocaba mucho más a Steven Rodríguez. Claro, porque se dio cuenta que Steven sí funcionaba y que la encina no. Pero sí, pero no se da cuenta que Marco Pérez no está haciendo goles. Por eso, ¿cuántos partidos necesita Marco Pérez para que Arturo Reyes no se dé cuenta que no funciona o que no está encajando en el equipo? Porque lleva 15 partidos y no ha convertido un gol. ¿Qué necesita? 30 o que se acabe la temporada y no convierta a Marco Pérez. Para decirle a este jugador, no encaja, no me sigo. Yo hubiese llevado a los tres o dejaba a Marco Pérez aquí entrenando con, no sé. No, yo hubiese llevado a los 20, o sea, yo hubiese llevado a Marco Pérez. A mí me parece que iba a convocar, pero tenía que llevar a los tres. Pero para mí está por encima hoy, 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 hoy es lunes primero de abril. Steven Rodríguez está mejor futbolísticamente y está por encima de Marco Pérez. Eso para mí, pero para el técnico está por encima Marco Pérez, que con todas las oportunidades que ha tenido, se ha ido en blanco en todas. Ahora, ¿pasará algo fuera de lo futbolístico? O sea, porque algunas personas comentan lo del canje que hay con Brian León y que no hay minutos que esto que el otro. No, 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 yo no creo que sea por eso, o sea, no, 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 es que incluso hay una negociación, pues, para que se dé el canje por completo, que jugador por jugador. Brian León al Medellín y Junior con Steven Rodríguez, pero, a ver, a Steven Rodríguez le ha funcionado a Junior de maravilla. Lo dijimos, el fútbol es de los puntos de oro. Sería un motivo para no comprarlo. Y los goles que ha marcado, hay que ver en el contexto que los ha marcado, ante los rivales que los ha marcado. fue criticado porque subió la historia que era hincha del Medellín y fue a la final en Medellín y se mató y anotó penal por favor Steven Rodríguez hoy por hoy debe ser el suplente o el acompañante de vaca en caso tal el técnico quiera jugar con los delanteros eso es lo que a mí me respecta yo no entiendo la verdad porque no está el título pero mire que el técnico Arturo Reyes en la última rueda de prensa manifestó que muy pocas veces creo que dijo en una o dos oportunidades Junior ha jugado como inicialista con vaca y titi Rodríguez que son pocas las veces y que muy pocas las veces además lo va a volver a repetir es decir que inusualmente juegan y no van a repetir tantas veces a lo que me refiero es que el titi debe estar por encima de Marcos Pérez hoy por hoy, si es que el técnico le da la gana de jugar con los delanteros o porque quiera jugar con un solo delantero la primera opción para ingresar de un delantero en Junior hoy por hoy debe ser el titi Rodríguez dejémonos de vaina, loco en liga, en liga, en liga y lo debe saber el técnico pero no sé por qué no pone a titi Rodríguez como suplente en liga puedes convocar a 18 en su momento cuando estaba llevando a tres delanteros no entendíamos por qué llevaba a tres porque puedes ubicar a otros jugadores en esa posición pero hoy, hoy, hoy Steven Rodríguez tiene que ser el jugador llamado a ser convocado por encima de Marcos Pérez por lo menos en el panorama de la liga ya en Copa Libertadores puede llevar a 23 jugadores y tampoco lo llevas yo no entiendo yo no entiendo yo no entiendo y esperemos que sea un tema netamente futbolístico y obviamente el profesor Arturo Reyes tendrá sus argumentos de peso sus razones dice Juan Antonio Santiago Uribe no aprenden la vez pasada decían lo mismo de Baca y no sacó campeón no, a ver nadie desconoce las facultades futbolísticas de Baca lo que se le criticaba era que en su momento tuvo una brecha deportiva que no le daba para responder en el equipo titular el delantero mejora muestra lo que es verdaderamente Carlos Baca que no desconocemos lo crack que es y termina siendo la figura y es lo que se le pedía y se le exigía a Baca que fuera el Baca que todos conocemos el que nos gusta ver haciendo goles porque eso es lo que nos gusta ver a Baca haciendo goles y es lo que queremos con Marco Pérez pero a Juan Antonio Santiago le digo hoy por hoy el Titi está mejor futbolísticamente que Marco Pérez y ha respondido porque Marco Pérez ha jugado más y no ha metido goles arrancando el campeonato perdón Guadir arrancando el campeonato Junior tenía al goleador del semestre al goleador del año y al mejor y al delantero con mejor promedio de gol por minuto jugado que era Steven Rodríguez y hoy 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 me atrevo a decir que Steven Rodríguez sigue manteniendo esa estadística y es uno de los jugadores que mejor ejecuta los cobros desde el punto penal porque pocas veces juega por lo general 15-20 minutos de titular no juega casi a veces juega 5-7-8 minutos pero usted hace poco hace un momento mencionaba que es futbolístico que espera que sea futbolísticamente la razón por la cual Arturo Reyes prefiere a Marco Pérez que al Titi Rodríguez y eso a mí me preocupa porque si es futbolísticamente la razón por la que pone a Marco Pérez si es futbolístico es discutible a mí no me preocuparía pero si es discutible si es otra cosa y ahí sí me preocuparía porque bueno no sabe pero si es futbolísticamente no le preocupa si Marco Pérez no rinde ¿cómo que no le va a preocupar futbolísticamente que elige a Marco Pérez por encima de acá Titino Rodríguez? porque es que me preocuparía si tampoco Carlos Baca anotara o si tampoco el equipo no anotara pero Carlos Baca es otra cosa estamos hablando de Marco Pérez y Titino Rodríguez porque si al equipo le hace falta goles a mí sí me preocupa que solo sea Baca el que marque goles y que no esté llevando a lo que yo voy es que si al equipo le hiciera falta goles y aún así no se convoca de Steven Rodríguez ahí sí me preocupo pero aquí la discusión es por qué lleva a Marco y por qué no lleva al Titi o sea no es porque al equipo le falta goles o no le falta goles aquí el tema es que lleva uno y no lleva al otro y el otro se ha anotado y este no ha anotado pero le parece que es futbolístico por eso yo espero que sea por eso le digo yo espero que sea futbolístico porque si no es futbolístico